...información en vivo y como bien lo has señalado, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra desde muy temprano supervisando aquellas sedes, villas deportivas que van a ser empleadas para los panamericanos del 2027. En estos momentos se encuentra en el Polideportivo de Villa El Salvador y se encuentra acompañada además de autoridades del proyecto Legado. Ha llegado vistiendo una gorra roja, un colo blanco y tenemos que calar inevitablemente el reloj que tiene en la mano. Es un reloj plateado, vamos a ver si nos va a brindar declaraciones a los medios de comunicación porque ella anteriormente ya estaba en el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María El Triunfo, más temprano estuvo en la videna y evitó brindar declaraciones a los medios de prensa. Posiblemente aquí sí tendría algún pronunciamiento y vamos a preguntarle por qué los reflectores están nuevamente sobre la jefa de Estado debido a que se identificó que usa un reloj role que podría estar valorizado en más de 14 mil dólares, pese a que el sueldo de la presidenta no supera los 10 mil soles. Un tema además por el cual han evitado pronunciarse algunas autoridades, temprano estuvimos con la ministra de Educación Miriam Ponce quien dijo desconocer del tema y que era parte de la vida personal de la mandataria. Vamos a estar a la espera Nicolás porque al parecer sí brindaría declaraciones en breve a los medios de comunicación y vamos a ver cuál es su respuesta, además que ayer ha sido la interpelación al ministro del Interior y la ministra de Cultura. Exitos en Lima 95.5, la voz que integra el Perú.